Rosa Milán Pintor, presidenta municipal de Cuitseo, mencionó que en las últimas semanas se registró un aumento en la recolecta de los pescadores de Mariano Escobedo, los cuales dependen en gran medida del lago de Cuitseo. Refirió que dicha situación se debe a la buena gestión y el diálogo que se ha tenido con los propios pescadores. Atendiendo primero la pregunta, Mariano Escobedo es nuestra comunidad que más pescadores tiene y que depende del lago de Cuitseo. Ahorita están muy contentos porque, como te digo, ya está en recuperación y créeme que yo he visto y he estado de cerca con ellos, hemos estado en plática con las diferentes uniones pesqueras y créeme que ahorita ya ha habido un aumento en lo que ellos están ahora, así que ellos ahorita adquieren del lago. Por eso es que en esta muestra de gastronomía van a haber varios platillos que son con producto que se extrae del lago de Cuitseo, como es también la rana y pues más que nada el charal y el pescado. En cuanto a la dificultad que se había manejado por la cantidad de basura que se generaba en el municipio, específicamente en esta zona, la presidenta municipal mencionó que dicho problema era heredado de la pasada administración, pues se tenía una deuda de más de un millón de pesos con la empresa encargada de la limpieza. Tú me comentas del basurero, fíjate que es muy lamentable que hay administraciones que te heredan problemas. En este caso, yo cuando tomo la administración, pues veo un problema con esta empresa, Dimensión Energética, la cual venía con una problemática de la otra administración que no le pagaba mensualmente lo que le correspondía. Entonces, yo atiendo a lo que era el adeudo, que era un millón seiscientos mil pesos, más o más, aproximadamente era un millón seiscientos mil pesos lo que se le adeudaba y créeme que nosotros liquidamos ese adeudo para que nos brindaran mejor el servicio, porque esta concesión se hizo en la administración 2015-2018, pero entra la nueva administración 2018-2021, no cumple con el pago y de ahí se suscita toda esta problemática. Se logra liquidar el adeudo nosotros como administración y ya ahorita, si te soy honesta, estoy preocupada porque no están cumpliendo con lo acordado. Para concluir, la presidenta mencionó que la mayoría de los ciudadanos dependía del lago para poder sustentar sus gastos, por lo que seguirían generando condiciones para la pesca para todos aquellos involucrados. Héctor Jiménez en las imágenes, Carlos García, Noti13.